Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Me habéis recomendado Maravillas Ocultas. Creo que lo tengo por aquí, ¿no? Gaby Domínguez me lo ha recomendado. Vamos a dejar corazones. Gracias, amigo. Me voy a poner gracias, amigos. Muchas gracias a los que me apoyáis económicamente, con menciones, con lo que sea, con los que me dais like. Bueno, chicos. Esto no sé si tiene copyrights, pero voy a reaccionar a él y vamos a ver qué tal. Vamos a ir por partes, porque tiene muchas partes, es muy largo. Así que vamos a hacer a partes. Si tiene apoyo, pues haremos más partes y si no, pues pasaremos a otra cosa. Porque al final yo quiero disfrutar, pero si no os gusta, pues veré cosas por privado. Porque al final yo empecé a hacer estos vídeos porque ya hacía lo mismo, pero en silencio claramente. Y en privado. Lo típico, oye, estamos viendo vídeos y yo sí me gusta crear contenido. Y digo, ¿por qué no? Esto es como si reaccionamos juntos, ¿no? Yo comento cosas. Yo me gusta descubrir, en este caso, América. Y la mitad de América se llama Argentina. Así que vamos a descubrir el gran país, por terreno también, que es un gran país, la verdad es enorme, Argentina. Vamos a ver a pequeños trocitos. Nos vamos a callar. Aunque dice la gente... Es que hay algunos que dicen, ves comentando y otros que te calles. Yo claramente haré lo que yo quiera, ¿vale? Y por lo menos esa gente que opine, que sea gente que sea económicamente. Apoya el canal económicamente y a lo mejor te escucho. Si tú estás aquí y ni siquiera has dado like, te voy a escuchar a medias, ¿vale, amigo? Así que nos callamos y descubrimos, Argentina, maravillas ocultas. Silencio, ¿eh? Primer capítulo. Esto va a ser con una serie. Primer capítulo. ¿Qué pasaría si pudieras vivir siempre todo como si fuera la primera vez? ¿Alguna vez pensaste cómo sería? Vivir cada día como si fuese el primero. Como en un constante ahora. Imagínate si pudieras sentirte como nunca antes lo habías hecho. Como cumpliendo un nuevo sueño todos los días. Como vivir cada minuto con esa incontenible emoción de encarar algo que nunca antes te habías animado. Todo sería mágico, ¿no? Vivir con la sensación de esa noche de poco sueño previo a tu primer viaje. O con la adrenalina de una aventura nueva todos los días. ¿Cómo ha hecho esto? Con un dron, ¿no? Recibiendo todas las mañanas el calor de ese primer rayo de sol en plena montaña. O como esa primer sonrisa cálida de alguien desconocido cuando recién llegabas a un lugar. O como la primera vez que sentiste ese inolvidable olor a bosque. Como viajar y conocer nuevos lugares todo el tiempo, sintiendo experiencias distintas constantemente. Conociendo tesoros escondidos que ni siquiera sabías que existían. Y cuando creías que ya habías sentido y conocido todo, descubriendo nuevas maravillas ocultas. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Este es un quebrantahuesos? No, o es... Es otro, no, 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 es otro. Eso, no, ese no es. Es otro. O un buitre, creo. Mira qué bonito, ¿eh? Mira, mira, mira qué bonito, mira. Guau. Maravillas ocultas. Comienza una gran aventura. El enorme sueño de recorrer y descubrir alguna de las maravillas ocultas de Argentina. Buscando tesoros desconocidos y algunos de los secretos mejores guardados. Viviendo experiencias nuevas y emocionantes durante todo este mágico recorrido. Conociendo el ritmo y la tradición de cada destino y punto cardinal que visitaremos. Conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Viajamos a Cusicusi, provincia de Jujuy. Camino a conocer una de las maravillas ocultas de Argentina. Atravesando la quebrada Amahuaca, adentrándonos en la mágica puna. Y recorriendo uno de los tantos puntos estratégicos de la Ruta 40. Las llamas se utilizan para qué? Para la lana, para comer, para leche, no sé, no sé. No me enseñé la cara nunca, ¿no? O sea, por lo menos fijamente. Anda que no es bonito, eh. Valle de la luna. Ah, mira, esto me lo dijo uno. Que dije, eso parece Marte, mijo. Pues se llama el valle de la luna, macho. Sí, sí, es que mira qué color. Debe ser por algún tipo de arena o algo, no sé. El efecto que tiene. Ahí tiene que hacer calor, eh. Sí, sí. Ahí para hacer una película del oeste o vamos, de lujo. No vive nadie por ahí, por lo que veo, no hay casas. No hay agua. No, eso parece, no hay agua. Yo sé que los turistas vienen y les gusta. Vienen mucha gente, todo el mundo a conocer aquí. ¿Esa es la Patagonia? Yo me siento contenta porque también, este, conozco muchas, muchas, muchas culturas también de los que ellos vienen y nos transmiten. Y conozco cada vez más gente. Yo veo que a medida que va pasando el tiempo, cada año que viene la lluvia, te cambia de posición a los lugares, al cerro. Por ejemplo, hoy está en este lugar y en la otra lluvia le entierra ese lugar y le cava a los otros lugares. Con respecto al Valle de la Luna, es una parte volcánica, es una parte geológica de las tierras, las partes partículas donde fueron las tierras más finas, asentaron en ese lugar por el volcán de Granada. Usted, como ve, en el cerro Granada está el volcán Granada y entonces es la parte de la trituración de las alicias volcánicas, eso es la parte geológica. Son nativos, ¿verdad? Mira, mira, ahí vive gente. Esto es un poco como una película, ¿eh? Pero gran trabajo, no sé de quién es esto. De Trippin. ¿Es suyo o lo ha cogido? Vamos a darle un like si es suyo. Podríamos hacer una serie, ¿eh? Si me dejan subirla, a lo mejor tiene copyright. El maldito copyright de los huevos, macho. ¿Cuántas cosas intentas... ¿Qué es eso, Dios mío? Mirá, ¿no? Atravesando paisajes increíbles, con todo tipo de colores y formas, donde las montañas parecen mostrar sus entrañas, cruzamos el desierto del diablo en pleno atardecer. Uno de los tantos paisajes increíbles de la cuna. Es bonito, pero... En pleno verano. Antes del amanecer, partimos camino al cono de Arita, con menos 5 grados de temperatura, pero con toda la emoción de encarar una de las experiencias más impresionantes de nuestras vidas. Claro, ahora vamos a ver hoy el Valle de la Luna, ¿vale? Lo que dije yo que parecía como Marte, fíjate. Es como Marte en más rojo, ¿sabes? Por eso le pega más. El Valle de Marte, ¿eh? Le pega más. Por la noche fría y por el día calor. Es una pirámide muy solitaria en todo lo que es el Salar de Arisar. El cono de Arita es impresionante. El cono de Arita es un paisaje muy hermoso. La oscuridad de la noche hizo que tan solo pudiéramos ver una silueta en el horizonte. Con los primeros rayos de sol, esos que te calientan el alma, pudimos descubrir de a poco lo imponente y magnífico de esta pirámide casi perfecta. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué pequeño parece el hombre ahí! ¡Bueno! ¿Y cómo nació eso, tío, ahí? ¡Pero qué tierra más rara, tío! ¡Pero qué madre es eso! ¡Una locura, eh! ¡Esa cámara vale dinero, eh! Mil dólares por lo menos. Dejamos Tolar Grande en Salta, para cruzar Antofagasta de la sierra en Catamarca. Aquí, nos cruzamos en el medio del camino con Roberto, que está barriando su hacienda. Mira, un águila. Un perrete. Todo un poco de verdura, también lechuga, repulso. ¡Mírale! El hombrecillo, ¿eh? ¡Tiene caballos! Cuatro años, ¿eh? Cuatro años, caballos. Llegamos a almorzar a Antofagasta, una vega en medio de un salar repleto de cerros volcánicos, y uno de los pueblos auténticos de Argentina. Que es único en el mundo. Esto es... ¡Pierrito, mírale! Esto es por el volcán El Blanco, con el que había allá en la cima del cerro. Esa es una ceniza volcánica que vino. Y se... Se petificó en piedra, ¿viste? Tenemos 18 kilómetros de piedra volcánica. ¡Vaya, costazo, mancho! Tenemos que hacer el fondo. Y todo el campo. ¡Vamos, Donato! La música es muy bonita, ¿no? Tendrá copyright. ¿Pero qué es eso, Dios mío, de mi vida? Sí, parece un... Parece extraterrestre. Ahí varía yo películas estas extraterrestres, ¿sabes? En Star Wars. Madre mía, mancho. Increíble. Bueno, ahí va, chicos. Me pongo aquí a... Vamos para atrás otra vez. Vamos aquí. Nos dejamos aquí. Al final me pongo a recenar todo el vídeo. Dije que iba a quedar aquí en el Valle de la Luna y ya he visto el cono de Arita y es que te da ganas de ver más porque va uno detrás de otro. Así que, chicos, si os gusta esta mágica, mágico vídeo, película de Argentina, ¿no? La película de maravillas ocultas de Argentina. Dar apoyo al canal. Dar apoyo a los vídeos. Si no, pues nada, lo vemos... Cambiamos otra cosa. Al final, os tiene que gustar a vosotros también, aparte que a mí. De eso se trata. Así que, muchas gracias, chicos, por los likes, por las suscripciones, por esos miembros que se van uniendo poco a poco. Por la gente que apoya mi canal. Y si os gusta bien, si no, decirlo también, ¿vale? Comentad lo que queráis. Así que, mucha salud a vosotros y mucha salud a vuestras familias. Adiós, argentinos. Un besito. Chao.